Se robaron mi mujer anoche Me vine a dar cuenta por la mañana Fue que a mi me pegaron un golpe Y allá la sacaron por la ventana Se robaron mi mujer anoche Me vine a dar cuenta por la mañana Fue que a mi me pegaron un golpe Y allá la sacaron por la ventana Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido Y es que le gustaba grueso compadre Grueso igual Compadre le tocó con la vecina Gózalo con Germán Quintero y su parranda Lo que yo no había caído en cuenta Que a ella le gustaba el dinero grueso Para ver que la culpa la tuvo El maldito billete de veinte mil pesos Lo que yo no había caído en cuenta Que a ella le gustaba el dinero grueso Para ver que la culpa la tuvo El maldito billete de veinte mil pesos Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido Dale a ese requinto memo Como le gusta Johan Usuga ¡Ay! Porque el hombre que es pobre Y se casa por suerte Con una mujer bonita El que tiene bastante dinero La va conquistando con magnitica Porque el hombre que es pobre Y se casa por suerte Con una mujer bonita El que tiene bastante dinero La va conquistando con magnitica Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Mi vecina a mi me dijo ¿Por qué estás tan abrigido? Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido Si una mujer te hace falta A mi me dejó el marido